María Fernanda, ¿ya estás lista? María Fernanda, María Fernanda Contreras, ¿ya estás lista? Ok, aquí tenemos a María Fernanda, sí, de frente al público, para que ustedes también pueden ver su carisma, su coloración, su conocimiento. Vamos a continuar con María Fernanda. Preparada, Yajaira, por favor, estate lista. No, yo creo que fue el juez. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!